Compá Compá me gusta su vieja Dice y me da lo arreglamos A lo mejor no lo notan Pero ya y yo nos gustamos Si le dolió el comentario Hasta balazo nos damos Compá me está confundiendo Yo no ando con esa morra Yo ando con pura princesa Quédese con esa zona No se olvide que hay niveles Y yo no tomo de gorra Para la familia Canales Allá para mi compa Miguel Y puro pa' delante viejón No estoy ofendiendo a mi vieja Cuide su comportamiento Manejo carro del año Con armas en el asiento No ponga en riesgo su vida Soy un matón Se lo advierto Guarda su pinche pistola Voy a dejarme en vergüenza Y mañana su cadáver Puede salir en la prensa A los datos como ustedes No les permito una ofensa Está hablando con el diablo A cargo de mucha gente Tengo el poder en la zona Tengo el poder en la zona Y no fue por accidente Es porque tengo talento Soy un hombre inteligente Ya sé para quién trabaja Pero a mí me vale madre Voy a cortarme la lengua Para que el perro no ladre Usted se va de la empresa Porque su jefe es mi padre